La Escuela de las Lagunas fue el escenario de la final nacional categoría B de ajedrez. Desde todos los puntos del país llegaron para participar en este certamen. Es un orgullo para la pista de las lagunas ya que es por segunda vez que la organiza, se la da el MEPA a la escuela debido a que tenemos un poquito de fama a nivel nacional e internacional. Entonces el proyecto sigue gracias al convenio que hay con el Comité Cantonal de Deportes, la Asociación de Ajedrez y la pista de las lagunas. Que la sepa aquí la mayoría de ajedrezistas desde la zona de las lagunas. Y es que el ajedrez tiene una cuna de buenos atletas en Pérez Celedón. Un ejemplo es que se escoja la sede de estas finales. Y la semana anterior también quedó claro con los títulos logrados por el Liceo Unesco y el Liceo Fernando Bolio en categoría C. Con humildad, los chicos que se presentaron la semana pasada a Paraíso, Cartago, quedaron campeones tanto el Liceo Fernando Bolio Palmares como el Liceo Unesco, invictos. Cabe destacar que la mayoría pertenecen al Comité Cantonal de Deportes. También cuatro ajedrecistas generaleños estarán con la selección de Costa Rica participando a nivel internacional. Metimos, gracias a Dios, cuatro a la selección de Costa Rica que va a hacerse en los próximos meses en Honduras, Tegucigalpa. Van dos chicas con la selección femenina y dos chicos del Liceo Unesco. Entonces, como dice vos, se está haciendo las cosas bien de hace varios años con este proyecto. Y ahora Juegos Nacionales que llevamos 20 atletas. Una semana llena del deporte ciencia se vivió en la Escuela Las Lagunas en Pérez Celedón. ¡Gracias!